Si te quiero es porque sos mi amor El festival nació primero como un encuentro coral entre dos agrupaciones universitarias y dos profesionales en el año 2003 La idea fue del fundador del festival, el maestro John Erney Cortés El festival inicia como una propuesta de incentivar y promocionar la música coral en la ciudad Cuando arrancamos había muy poco público, obviamente que conocía la propuesta y que se interesó y quería venir y participar Y lo que he ido viendo gradualmente es que han ido aumentando mucho más el número de coros que quieren participar en el evento Y mucho más la afluencia de público En primera instancia en Colombia no hay muchos festivales corales En Cali es el único festival y más todavía pues internacional De hecho, en el Valle son dos, en Buga está el festival de coros de Buga Pero en Cali es el único festival de coros que hay Y es sorprendente ver que cada año la gente está viniendo al festival y está preguntando por el festival Y ya hay instituciones que antes no se unían y no tenían trabajo conjunto como son Bellas Artes, Univalle y Javeriana Entonces están trabajando en conjunto en pro del festival Bueno, siempre trabajamos con temáticas, el festival se ha caracterizado por eso El año pasado trabajamos, el lema era Por Ti Colombia Era un acercamiento al Bicentenario de Colombia y de Latinoamérica Y quisimos hacer ese homenaje Ahora le vamos a cantar al amor No solamente el amor de pareja, sino el amor universal Y el lema se llama Un Canto al Amor Y en esta novena versión hemos podido invitar Y vamos a tener de hecho la presencia de Argentina y de Venezuela Dos agrupaciones con un talento increíble, una calidad pues excepcional El coro de la Universidad Javeriana los invita este 5, 6 y 7 de mayo a las 6 y media Que asistan a su festival de coros Sí, va a estar buenísimo Coros invitados a nivel nacional, local e internacional No se lo pierdan 5, 6, 7 de mayo a las 6 y media Auditorio Javeriano en la Universidad Javeriana Los esperamos La entrada es totalmente gratuita para la gente que quiera acercarse Consiguen la boleta en la Universidad Javeriana En Bellas Artes Y también en Univalle Más o menos de 6 y 30 a 9 de la noche está programado un festival Dentro de mí hay siempre un lema No me acuerdo muy bien quién lo dice Pero yo siempre lo mantengo Y ese lema dice que donde oigas música Siéntete tranquilo porque los malos no cantan Por eso yo canto No, 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 no